Bueno, no, debido al viaje largo que tuvimos desde San José hasta aquí trabajamos más bien en la parte táctica, lo que vamos a intentar hacer mañana en este primer partido y el tema de la altura, la verdad que hasta ahora no he sentido los síntomas no sé exactamente cuánta cantidad de metros hay, pero hasta ahora no sentimos nada así que bueno, no es excusa para mañana no entrar a la cancha y hacer un buen partido tratar de empezar a mostrar todo lo que venimos trabajando y ojalá que por qué no lograr una victoria Sería el primer partido ya de preparación, partido digamos así formal del equipo ¿Qué detalles van a empezar a implementar en esta plaza temporal? Sí, lógicamente, por ahí hay algunos cambios en cuanto a lo que pretende el entrenador de nosotros entonces mañana es una buena prueba para empezar a fogearnos y a mejorar ese tipo de cosas que el entrenador pretende que cambiemos, así que ojalá que como dije al principio hagamos una buena presentación, tengamos un buen partido y podamos avanzar a la final de este cuadrangular que sería muy importante para nosotros para seguir enfrentando rivales de jerarquía ¿Cómo ves el equipo de acuerdo a las ausencias que hay? Bueno, lógicamente que nos faltan jugadores importantes, por algo son los que están en la selección y por algo se merecen la distancia de estar en la Copa Oro pero bueno, es muy bueno para el club, es muy bueno para Costa Rica es muy bueno para ellos mismos tener esa chance y nosotros trataremos aquí, con la ausencia de ellos, de que no se sientan y esperarlos de la mejor forma para cuando ellos regresen ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!